Asesoría legal para niños y niñas, es decir, el derecho a ser defendidos por un abogado, es el anuncio que el presidente Gabriel Boric realizó en nuestra comuna, en compañía de las ministras de Desarrollo Social y de Justicia, y de un grupo de niños que forman parte de nuestro primer Consejo Consultivo de La Pintana. Hoy día, más de 36.000 niños, niñas y adolescentes no tienen representación jurídica ante los tribunales de familia, y eso es inaceptable porque significa una doble vulneración de sus derechos. Es muy difícil recuperarse de las heridas de la vida que no son responsabilidad de ellos si es que no se tiene algo tan básico como el derecho a una defensa, a una representación jurídica adecuada. Por eso, con este programa nos estamos haciendo cargo de esta indefensión. Antes del anuncio, el presidente se reunió con la alcaldesa Claudia Pizarro y con este grupo de niños integrantes de la Oficina de Protección de Derechos y ahora participantes del Consejo Consultivo, quienes plantearon sus inquietudes y le entregaron oficialmente un libro con las propuestas que tienen para hacer de nuestro país un lugar mejor para todos los niños y adolescentes que habitan nuestro territorio. Y qué importante es escuchar de palabra de los niños lo que ellos sienten y que tienen que ver cómo somos capaces de protegerlos y acompañarlos en el desarrollo de su vida. Estas fueron algunas de las opiniones de los representantes de los niños de La Pintana con respecto al anuncio y su conversación con el presidente Gabriel Boric. Y yo mencioné sobre el tema de la educación, de la libre expresión y la identidad a género. Que por qué los chicos no podían tener el pelo largo y las niñas no pueden maquillarse si total expresan su opinión. Bien porque no solo los adultos se tienen que tomar en cuenta, los niños también son importantes porque son el futuro del país. Me parece súper bien porque que escuchen la opinión de los niños, de cada niño y de cada niño, niñas y jóvenes de la comuna y de todo el país. Estoy conforme porque somos uno de los niños afortunados, porque no, por qué niño puede estar con el presidente de la República y los dio buenas respuestas. De mi compañero las preguntas que le hicieron respondió, fueron buenas preguntas. La propia ministra de Justicia nos explica los detalles de esta nueva línea de representación legal de niños y niñas y quiénes son sus beneficiados. Bueno mira, esto está pensado sobre todo para los niños y niñas que llegan por alguna razón sus casos a un proceso judicial. Muchos niños están, por ejemplo, en proceso de disputa de sus padres de quién tiene la custodia de los niños y a veces ahí el papá o la mamá tienen abogados pero los niños no tienen un representante. La idea es que en cada caso, ya sea de abuso sexual, de custodia, de familia, a veces también de patrimonio, de herencia, de lo que sea, de temas penales, estos niños y niñas puedan tener una representación propia. Finalizada la actividad, el presidente Gabriel Boric visitó la Feria de San Rafael donde conversó con los vecinos y escuchó sus inquietudes. Sea bienvenido, presidente, a nuestra comuna, sobre todo si viene a compartir con nuestros vecinos y a traer buenas noticias como las que anunció el día de hoy, en la que los derechos de los niños y adolescentes son protegidos y puestos como una prioridad para el gobierno. Gracias.